Martín Lutero nació en Neisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Sus padres eran Juan Luder y Margarita Lindemann. De acuerdo a la costumbre de esos días, el pequeño Martín fue bautizado al día siguiente de su nacimiento, recibiendo su nombre por el santo de esa fecha, San Martín de Tours. La familia Luder pertenecía al campesinado agrícola. Incapaces de heredar tierras, Juan y su familia se mudaron a Mansfield, donde Juan comenzaría a trabajar como minero. Al cabo de un tiempo, llegó a ser propietario de una mina de cobre, transformándose años más tarde en un empresario próspero en el rubro. La familia de Martín Lutero estaba empapada de la religiosidad medieval, en la que los mediadores tales como María o Juan el Bautista, hacían soportable la imagen de un juez severo atribuida a Jesucristo. La educación estricta era el sello de la época, tanto en el hogar como en la escuela. La familia Lutero invirtió muchos recursos para proveerle de buena educación a Martín, con la esperanza de que llegara a ser un jurista, alguien que pudiese velar y proveer a sus padres en la ancianidad. Pero Dios tendría otros planes y el padre de Martín sería incapaz de comprenderlos por un buen tiempo. Al frío silencio del rompeado de tu casa con el llanto, y el niño Martín viene a llenarlo las aguas celestres del proceso, y el padre de Martín sería incapaz de comprenderlos por un buen tiempo. Arrimes de la historia del Dios, entonces a presidente de Martín sería incapaz de comprenderlos por un buen tiempo. Amén. Salve. 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 Amén. Amén.